El espacio público es el lugar prioritario para ser comunidad. Digamos, el hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda sobrevivir. Esto ha sido así desde los orígenes de la historia hasta nuestros días. El hábitat siempre es algo que no tiene que ver con la infraestructura edilicia o geográfica, sino que tiene que ver sobre todo con la arquitectura humana. Es decir, generar condiciones para el encuentro es el motivo fundamental del espacio público. Crear la Pena está trabajando con un sentido de la cultura que mucho tiene que ver con habitar los espacios públicos como el corazón de lo humano. Y entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que diseñar políticas de cultura ciudadana que extiendan la frontera de la responsabilidad del Estado desde las bellas artes hacia las culturas de bases comunitarias, que suceden básicamente en los espacios públicos. De modo de garantizar que desde el arte y desde la cultura podamos modificar a favor del bienestar el vínculo entre personas y grupos como requisito fundamental para la vida en democracia. En Crear la Pena y en miles de organizaciones de la red latinoamericana, estamos ocupándonos de que lo que encontramos saludable y maravilloso de producción de obras artísticas, de producción de entornos culturales desde la cultura no formal, desde la educación no formal, tenemos que lograr meterlos en sistema, en el espacio público como para producir realidades parecidas a las que podemos apreciar hoy en la ciudad de Medellín. Todos somos parte en este momento de una plataforma de redes que opera desde Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, hasta el sur de Argentina y Chile. Así que bueno, los invito a todos a venir a Salvador del 27 de octubre al 1 de noviembre, en donde nos vamos a reunir para ver cómo trabajar desde una lógica sin fronteras. Nosotros estamos pensando que territorio dotado de sentido no es solamente una plaza, no es una calle, no es un país, sino es Latinoamérica toda.